La pintura, todos, las manos en alto y grito La pintura, todos, las manos en alto y grito La pintura, todos, las manos en alto y grito La pintura, todos, las manos en alto y grito La pintura, todos, las manos en alto y grito La pintura, todos, las manos en alto y grito Samuel López, fuerte el aplauso para el señor López. También vamos a darle un aplauso a Gabriel Rodríguez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, Gabriel Rodríguez! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se denle fuerte 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 el aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!